Lucharán por el título de los precios bajos Los rudos, rudísimos aparatos eléctricos Le echan montona, mamaron chaca, conecta Impresionante mortal al frente para castigar a sus rivales Por montoneros les bajo el precio ¡Nos vendimos! Nadie vende más barato O sea, ahorrará a la campeona de los precios bajos